Hemos pasado un año bastante intenso en el ámbito político en este país. Hemos tenido dos elecciones generales, hemos vivido unas elecciones locales y ya estamos empezando a vivir las primeras mociones de censura bastante sonadas. También estamos empezando a presenciar los primeros cambios significativos en las instituciones del archipiélago. En el ámbito social de Canarias seguimos siendo los más pobres del país, los que más esperamos por la atención médica y los que más tiempo perdemos de vida de carreteras y transportes, M puntos suspensivos quería decir, de carreteras y transportes públicos que tenemos en la isla de Tenerife. Y en cuanto al medio insular resulta que tenemos al medio ambiente, quiero decir, tenemos protegido el pinar y lleno de pinocha para que sea fácilmente incendiable, pero del litoral nos olvidamos, parece que de los emisarios también, ahí no hay medio que proteger. Y de corrupción estamos sobrados en Tenerife. Caso Grúas, Caso Islas Airways, Caso Islas Airways, Caso Las Teresitas, Caso Hoyos de Huimar, Caso Sinpromi, Caso Recinto Ferial, Caso Varadero, no hospitales en el norte y en el sur, Puerto de Granadilla y Caso Leso 3%, Parques Eólicos, Caso Juan Luis Guerra, Gasolineras en Tegueste y en Candelaria, Caso ICFEM, este ya tiene unos añitos, Caso Monkey, Caso García Radio Televisión Pública de Canarias, Caso Mamotreto, Caso Campo de Tiro en Adeje, y así, 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 la lista puede seguir y llenamos cinco folios. Y mientras nosotros nos abstenemos, no vamos a botar todos los que deberíamos y crecen los extremismos en el archipiélago, todo cambia para que todo siga igual en la isla de Tenerife. De esta manera arrancamos la tertulia número 9, aquí en Canal 10 Televisión. ¡Suscríbete! 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 Pues aquí estamos, aquí continuamos ya en nuestro set en la tertulia de Canal 10 a través de la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife, canales 30 y 38, también a través de nuestra emisión online en www.canaldiestv.es. Bueno, pues como cada jueves analicemos la actualidad del archipiélago y lo hacemos con tres personas que se sientan aquí en la finca San Miguel con nosotras y a las que les agradecemos. Saludamos a Lázaro León del Partido Socialista. Lázaro, muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Cori Llanes de Coalición Canaria, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme otra semana más a compartir con ustedes. ¿Cómo va esta semana tu brazo, Cori? Ahí vamos, ahí vamos poco a poco. ¿Tienes algún nuevo gadget? Sí, sí, la verdad es que sí. Muy bien. Y esta semana saludamos a Toñi Domínguez del Partido Popular de Puerto de la Cruz. Toñi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Es que como nos repiten, tú sabes, ¿no? Por eso saludamos con todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, son nueve los asuntos que vamos a abordar en esta edición de la tertulia. En esta ocasión, saben ustedes que cada semana dedicamos un espacio a la entrevista. Hoy vamos a dedicarnos a hacer tertulia, que es lo nuestro durante todo nuestro tiempo. Y tenemos que hablar de muchas cuestiones que afectan al archipiélago canario y a la isla de Tenerife. En el archipiélago, los presupuestos canarios han sido presentados. El gobierno autónomo ha autoaprobado sus cuentas. Pero la oposición en el Parlamento canario ha presentado enmiendas a la totalidad. El Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria. Bueno, chicos, vamos un poco a situar a nuestros telespectadores. ¿Qué es una enmienda y qué es lo que esto significa? ¿Quién puede presentar una enmienda? Cori, dale. Venga, empiezo. Bueno, vamos a ver. Como bien decía, se ha presentado por parte, en este caso de Coalición Canaria, una enmienda a la totalidad. Porque consideramos que los presupuestos, bueno, ya hace unos días podemos, si empezamos a desglosar lo que conlleva el presupuesto, no lleva a lo que realmente necesita la sociedad canaria. Cuando nosotros, pues estamos hablando hace unos meses, tanto los que ahora están gobernando, nos decían que no era la mayoría de los presupuestos en sí. Muchos de ellos, pues podemos decir, dentro de lo que son las partidas, que o son copia, que no cambia en muchas cuestiones, sobre todo porque este nuevo gobierno hablaba de las medidas sociales, los grandes cambios en medidas sociales. Y claro, no se corresponde a lo que ellos un poco planteaban, o por lo que se unió el cuatripartito, con los presupuestos. Hay partidas que han aumentado, creemos que no son suficientes y por eso las hemos enmendado. Una enmienda a la totalidad que entendemos que tiene que cubrir la parte económica que ahora mismo no lo tiene contemplado. Esa enmienda a la totalidad, ¿qué significa? ¿Que se rechazan estos presupuestos presentados? Bueno, Cori... Lo que significa realmente es que se presentan otros presupuestos realmente, no es que se rechace, sino que entendemos nosotros, desde nuestro punto de vista, que... Se vuelve a la casilla anterior. Mira, no es que se vuelve a la casilla anterior, sino que actualmente, ¿no? Pues hombre, está claro que cuando uno gobierna, los presupuestos es el reflejo de lo que uno quiere hacer en el gobierno. Entonces, bueno, pues nosotros entendemos que hay que reflejar una parte con mayor énfasis hacia la economía, hacia no perder puestos de trabajo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Hemos visto en estos días que, sobre todo, las políticas sociales, las políticas sociales, en las que ellos hablan, pues, de una renta, ¿no? Una renta básica. Una renta básica. Ellos hablaban de un montón de cuestiones y hemos visto cómo en las propias comisiones del Parlamento el presupuesto de los servicios sociales son casi íntegros a los que llevábamos nosotros anteriormente. Hemos visto incluso estos días en el que hablaban del plagio, copio y pego, que yo no quisiera entrar solo en eso, ¿no? Porque muchos de los presupuestos, evidentemente, los hace el funcionario. Pero sí que es cierto que si tú, Noemí Santana de Podemos, estando en la oposición, hizo una reprobación de Cristina Valido, cosa que nunca se había hecho en el gobierno, al final es el prometer de un partido cuando llega, cuando realmente tienes para demostrar los presupuestos, ¿no? Con tus nuevas políticas. Y eso es lo que entendemos y por eso hemos hecho una enmienda a la totalidad. ¿Reprobará a Coalición Canaria a Noemí Santana en el Parlamento de Canarias? Vamos a ver, todo está por verse, ¿no? Todo es posible, ¿no? Lázaro. Sí, vamos a ver. Yo entiendo que tengan que enmendar los presupuestos, tanto Coalición Canaria como el PP. Es cierto que Ciudadanos, que venía a regenerar la política y que venía a cambiar y que no tenía ni rojos ni azules, al final es más azul que el propio PP. ¿Por qué? Porque vuelven a enmendar los presupuestos sin tener, desde mi punto de vista, naturalmente, nada que ver, porque se incrementan 38 millones en empleo, 15 millones más en vivienda, en el Instituto de la Vivienda. Hay un importante incremento en sanidad, se supone, ¿no? 132 millones de euros en sanidad se incrementa. Es decir, no entiendo por qué dicen que son los mismos presupuestos de Cristina Valido. No lo son. Lo que sí es cierto es que hay un medio de comunicación o dos medios de comunicación es que han dicho que han plagiado. No, se lleva, no es que se haya plagiado, es que tienes que continuar los proyectos que se han iniciado, porque cuando asumen el gobierno hay un presupuesto pasado que hay que finalizar. Entonces, por eso no se plagia, se continúa ese proyecto, porque hay que seguir ejecutándolos, naturalmente. Y eso lo ha dicho bastante claro Noemi Santana en las redes sociales. Y aparte, sí es cierto que un medio de comunicación con más fuerza en Tenerife... ¿Puedes decir cuál? Bueno, el día no lo cita, pero sí es verdad que la provincia lo cita, que no es un plagio. A pesar que el encabezado lo dejan entrever, después cuando leen la noticia dicen que no era un plagio, o que no se continúan con los anteriores, sino que se continúa el proyecto. El día y la provincia forman parte del mismo grupo editorial. Sí, sí, el mismo grupo. Pero sí es verdad que la provincia lo deja más claro y el día no. Entonces, hay que leer la provincia, hay que leer a Noemi Santana, y de luego no es cierto que sigan con los mismos presupuestos. Se incrementa el dinero en las partidas. Tal vez la menos que se incrementa, que lo ha dicho la propia consejera, es en turismo. Pero ha dicho que hay unas prioridades. La propia consejera ha dicho, oye, a mí me gustaría tener más presupuesto, naturalmente. Es verdad que se incrementa, pero no lo que quisiera tanto la titular como las asociaciones, o en este caso el sector de turismo. Pero es que hay prioridades. Y la prioridad tiene que ser la sanidad, en este caso servicios sociales y de luego educación, que también se incrementa. O sea, son unos presupuestos, a mi entender, naturalmente, muy sociales. Y es lo que necesita esta tierra, esta comunidad. Toñi, presupuestos 2020 en la comunidad autónoma. Tu partido presenta enmienda a la totalidad también. ¿Qué visión podemos tener de esto? Sí, yo creo que son unos presupuestos improvisados, de un gobierno sin proyectos, sin planificación y sin gestión. Unos presupuestos que van a afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos, con el aumento de los impuestos, aunque el PSOE quiera disfrazarlo siempre, en que solo se va a repercutir en los más pudientes, la realidad sabemos que es bien distinta. La deuda se dispara, unos 558 millones de euros más que en el 2019. El Partido Socialista está acostumbrado a vendernos las políticas sociales y hay que decirle al Partido Socialista que la mejor política social es una economía fuerte y saneada, que en eso han suspendido siempre. Cuando hay una economía fuerte, puedes responder a las necesidades de los demás y esto no se trata de ayudas y café para todos, se trata de que las ayudas se establezcan conforme a la renta de las personas. Ellos hablan de una renta básica que no se sabe ni cómo se van a aplicar, ni a quién se le va a aplicar, ni en qué tramo, con lo cual yo creo que esto es los presupuestos frutos de un gobierno y de un pacto que desde su origen es insostenible, por lo que, como en este caso con Coalición Canaria, vamos a enmendarlo a la totalidad porque creemos que es fruto de la improvisación y vendiendo siempre el tema de las ayudas. Yo creo que las mejores economistas de este país, las mejores, son las amas de casa. Mi madre es la mejor y ellas saben que no se puede gastar lo que no se tiene y que no se puede gastar cuando no se ingresa nada. Esto el Partido Socialista, como digo, ha suspendido siempre y seguirá suspendiendo, vendiéndonos la moto del asistencialismo, que es lo que les gusta al Partido Socialista y yo creo que la gente no quiere el asistencialismo, la gente quiere oportunidades. Cuando en unos presupuestos se destinen más dinero a las políticas de empleo y formación es cuando realmente estaremos en el camino correcto. Es que se han incrementado, se han incrementado 38 millones de euros más. Es decir, no es que yo, vale que a nivel nacional siempre se nos tengamos la categoría o tengamos ese sanbenito de que la economía no es lo nuestro. Oye, que las comunidades más endudadas en este país, las comunidades más endudadas en este país, gobernadas, son por el Partido Popular. En este caso la Comunidad de Madrid, Castilla y León, incluso la única que más o menos se salva era Galicia. Es decir, cuando la crisis, las comunidades más endudadas y con más pufo eran la Comunidad de Madrid. La realidad es que el Partido Socialista a nivel nacional y a nivel autonómico y a nivel local, te puedo hablar de nuestra propia experiencia en el puerto de la Cruz. Si me dejas terminar, te lo puedo explicar. La realidad es que en economía siempre suspenden, siempre suspenden, que las tasas de desempleo crecen cada vez que está el Partido Socialista y que acaban destruyendo el empleo. Esa es una realidad que podemos constatar todos. Pero lo dices por la Comunidad de Madrid. No, yo sé que tu postura es bastante complicada a la hora de defender tu partido, porque en esas asignaturas han suspendido siempre. ¿Les guste más o les guste menos? La semana pasada decíamos que siempre cae la coincidencia en que cada vez que el Partido Socialista está en el gobierno del Estado, llega una crisis. Es una coincidencia. La verdad es que sí. La Comunidad de Madrid estaba hiper endudada, con Esperanza Aguirre, por cierto, una de las valerodas de la derecha. Es que en Grecia, siempre pongo el mismo ejemplo, es que en Grecia gobernaba la derecha cuando se fue al traste. Es que en Italia gobernaba la derecha. Es que en Francia gobernaba la derecha un tal Sarkozy. Lázaro, vamos a España, que estamos en España, que parece que les cuesta mucho ahora mismo. ¿Será porque a los socios preferentes de gobierno les cuesta decir a España? Estamos en España. Y en España el Partido Socialista ha suspendido siempre. Siempre ha suspendido en la economía. La mejor política social, y te lo vuelvo a repetir, la mejor política social es una economía fuerte, una economía saneada. Y eso, lamentándolo mucho, por parte del Partido Socialista... Claro que es España, pero chicos, sitúate. Hay algo que no ha hecho la derecha. Sitúate. Lo que yo sé quiero decir una cosa. ¿A quién le das la razón? A ver si... Yo creo que no se trata de razones, se trata de realidad. Yo estaba haciendo ya... Se trata de realidad. Y quiero aclarar una cosa, el Partido Socialista lleva sin gobernar esta comunidad, 26 años, 26 años. Ha cogobernado, ha cogobernado el 20% del presupuesto. Y se llevó una responsabilidad. Sí, y nos echaron del gobierno por intentar acabar con las listas de espera y por no pagar el peaje. No, estábamos hablando. Aquí nadie se ha echado... No, nos echaron del gobierno. Estábamos hablando del FEDECAN, que fue cuando las últimas discrepancias, por así decirlo. Y estábamos hablando precisamente también cuando hablábamos de políticas de inversión, políticas de empleo, políticas de gestión. 38 millones más de euros para empleo, yo creo que es una inversión. O eso también está en contra del Partido Popular y de Coalición Canaria. No, no, no. No seas con... Exactamente. A lo que según tú mires, yo lo único que estoy hablando es... No, dale la vuelta a decir que si nosotros gobernamos la economía va mal. Es que es verdad. Dale la vuelta. Es que es verdad, eso no es la objetividad. Eso es la objetividad. Eso es realidad y un hecho constatable. Eso está siendo objetivo, porque las comunidades gobernadas por el Partido Popular estaban más arruinadas que las del PSOE. Que no, Lázaro, que por más que te empeñes, que por más que te empeñes, el PSOE incluye a todas las comunidades. Naturalmente yo no voy a intentar de convencerlas a ustedes. No, no, no. A los televidentes que vayan y vean en internet y busquen cuáles eran las comunidades más en dudas en el 2011 y veremos quién eran las comunidades más en dudas en el 2011. Como bien tú dices, Lázaro, a los televidentes, lo que hay que plantearle también es una cuestión. Vamos a ver, el presupuesto es el fiel reflejo de lo que un gobierno quiere desarrollar en las políticas en el futuro. Es verdad que cuando ha llegado el 4 y partitos se han encontrado los proyectos. Tú hablas de continuidad de proyectos. Pero yo lo que estoy planteando aquí es que tal y los proyectos que ha planteado el 4 y partitos no se ven reflejados en los presupuestos. Es verdad que hay una ampliación en sanidad, que muchas de las cuestiones van hacia personal. Y no nos planteamos, hemos escuchado a la consejera, decir que el tema de las listas de espera... Hablemos de sanidad, que es el siguiente tema. Gracias, Cori, por hilarlo. Y así vamos con el tiempo medidito esta semana, porque efectivamente va a haber un aumento previsto en el presupuesto del 2020, pero hemos conocido esta semana que las listas de espera de Canarias son las mayores del país. Aquí tenemos un problemón y yo esto lo hilo con la concertación sanitaria, etcétera, etcétera, que son papitas calientes que la sanidad canaria no ha resuelto. Pero es que no ha resuelto. Y está la voluntad de resolverlo. Claro, eso te iba a decir, es que lo que faltaba que en cinco meses nos pidan a nosotros que no ha hecho coalición canaria y el PP durante el 15. Nosotros siempre hemos dicho que lo de la sanidad, pues viene desde los años 50. Es que quiero decir una cosa. Prácticamente hay un documento importante de un compañero, David Cuesta, un programa que se llama Despiertos, dedicado a la sanidad. Pues los invitamos a que busquen en la red y lo vean. Que quiero decir que el Partido Socialista en 26 años solo ha gobernado dos años, dos años porque nos echaron del gobierno, la sanidad. O sea, a ver si va a ser culpa nuestra también de que la sanidad en Canarias, y sobre todo en el norte de Tenerife y en el sur, pero sobre todo en el norte, que está aún peor de la del sur, que está aún peor de servicios, sea culpa nuestra. Dos años sanidad. ¿Y cuánto en el resto de los 26? Cuatro. Seis en total. Vale. Seis en total, porque educación la tuvimos cuatro años con José Miguel Pérez y Paulino Rivero y todo lo demás ha sido de ustedes. O sea, de 26, quítale seis. Sí, pero entonces tú no habías de dos. Incluso te estoy siendo generoso. No, pero sanidad en la materia de sanidad. Cuando tú te comprometes y haces un pacto en el co-gobierno, también tienes que, si estás en un pacto, no es ahora de echar balones fuera, esto lo gobernabas y esto no. Tú que has estado en política, y además eres bastante lista en ese tema, tú sabes que no es lo mismo controlar el 20% o gobernar el 20% de un presupuesto o tener el 80% a la otra parte. Y eso es lo que ha pasado. Y eso ha pasado. Es decir, no teníamos hacienda, no teníamos economía, no teníamos nada de eso. Es cierto que teníamos sanidad y lo tuvimos dos años. Y a los dos años nos echaron. Que yo festejo que nos hayan echado a los dos años. A nosotros el único no vino bien para que nos echaran del gobierno. Por el dichoso pacto en cascada que ya no existe, afortunadamente. Yo creo que en sanidad todo lo que se haga y todo el presupuesto que se ponga en las partidas es bien recibido. Evidentemente tenemos un problema muy serio con el tema de las listas de espera que además de todo el dinero que se pueda destinar a la sanidad, también tiene que haber una gestión eficaz a la hora de esas listas de espera. 160.000 canarios esperan para la atención. Yo solo quiero poner un ejemplo. Los dos hospitales, hay uno que funciona mejor que el otro. Entonces, no solo se trata de las partidas presupuestarias que se pueden incrementar. Los dos hospitales en Santa Cruz y La Laguna. En Santa Cruz y La Laguna. Porque los otros no lo podemos llamar a los hospitales. También tienen más personal. Por eso te digo que no solo se trata del dinero que se destine a una determinada materia, sino además la gestión que se realice dentro de eso. Y el dinero que corresponde a nivel nacional y que tiene que dar el dinero a esta comunidad autónoma para poder desarrollar pues una deuda de hace muchísimos años. Fíjate, si eso es así, que las chumberas ya hoy en día es una realidad y el anillo y sola es otra realidad. Y el Estado se ha comprometido a incrementar la partida en carretera. Los hospitales del norte y del sur. Pero eso no parece como una varita mágica. Eso es de un trabajo de hace muchos años. Pero bueno, vamos a ver, el discurso del dinero era que nos maltrataba en España. El discurso del dinero no fue durante cuatro años que no maltrataba. Y los hospitales del norte y del sur. ¿No nos puede maltratar cuando nos da partida por su bestaño? Entonces no gobierna para los canarios. Y las personas si no gobierna cuando está gobernando su sigla. Y los no hospitales del norte y del sur. Yo me voy a explicar mal porque lo repito. Que el gobierno ha cumplido. Pero por quinta vez. No, 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 perdón usted. A ver, señores televidentes. Los no hospitales del norte y del sur. Esto, ¿por qué no hablamos de esto? No, por supuesto. Esa tiene que ser una de las labores de la consejera. Que además yo estoy convencido que ahora. Porque está muy preparada Teresa Cruz Oval. Y estoy convencido de que lo del norte todavía es peor que lo del sur. Es decir, lo del hospital. O el mal llamado hospital del norte todavía es peor que lo del sur. Lo del mojón es un mojón. Pero es que lo del norte. Lo del premio planquista. Pero lo del norte es un truño. No es un mojón. No funciona, funciona. Es algo. Y además está cerdo por fuera. Está asqueroso por fuera. Hay que limpiarlo. Que yo no sé a quién corresponde esto. Pero no puede ser. Es que es un erial aquel aparcamiento del no hospital de Ico de los Vinos. Más a ver, cuando hablas de Teresa Cruz Oval, que está bastante preparada. Ya no solo es una cuestión de preparación o no. Lo digo por las últimas situaciones que se dieron con los sindicatos. Con todas estas cuestiones que no solo tiene que ver la preparación o no. Que evidentemente cada uno... Un problema de edad o los sindicatos. Es una cuestión también de... Los problemas heredados también hay que solucionarlos. No, no, pero bueno, por supuesto. Es que nadie está diciendo que no tiene la resolución. No, es un problema heredado. Claro, pues yo a lo mejor yo también lo he heredado. Lo que estoy diciendo que no se le puede echar la culpa a Teresa de su vestido. No, la culpa no. A lo mejor se le tendrá... No estoy echando la culpa. No, no. Estoy hablando de la... Lázaro, estás muy a la defensiva. No, no, no. Y eso que no te conocía. No, no, no. Me gusta hacerlo de ti. Me gusta aportar datos. Es normal, porque con el tema de los heredos es normal que ustedes estén a la defensiva. Bueno, ahora después hablamos de eso y hablamos del GURTE. Hombre, menos mal que se va a hablar porque todos los medios de comunicación callan, se quedan callados ante el caso de corrupción más grave de toda Europa. De medio de comunicación. De toda Europa, señores. De medio de comunicación. Ay, por favor, Lázaro, por Dios. ¿El país con qué abrió al día siguiente del caso de los heredos? ¿Con qué abrió ese periódico? Que además, hablando del caso de los heredos, fue capaz de no pronunciar las siglas del PSOE y relacionarlo con el PP. Esos son los medios de comunicación que tenemos, Lázaro. Hombre, si tú a Grignan ya lo asemejas con el PP, tendrán ustedes un problema porque yo he leído todos los medios. Mira, no seas como los periodistas que cuando uno habla te cambian lo que están diciendo. Yo he dicho lo que he dicho. Y lo que he dicho ha sido que los medios de comunicación han silenciado el caso de corrupción más grave de Europa, señores. El caso de corrupción más grave de Europa. Yo los golfos de mi partido están donde tienen que estar, fuera de mi partido. Y Mariano Rajoy tuvo que abandonar el gobierno porque Pedro Sánchez, el mentiroso patológico y el impostor que hay en este país, pidió una moción de censura. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez con el tema de los seres? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con el tema de los seres? ¿Dónde está Susana Díaz? ¿Dónde están los 640 millones de los andaluces? Un 27% de paro cuando se realizó ese caso de corrupción. Mariano Rajoy era culpable del caso Gürtel. Claro, porque aparecían los papeles del mundo. La misma vara de medir, Lázaro. No, no, porque aparecían los papeles. La misma vara de medir. Lo siento, pero Pedro Sánchez tiene que dar un paso al lado, pedir disculpas a todos los españoles y largarse de ese gobierno en el que no ha gobernado. Bueno, ahora después de la poca objetividad de la compañera del PP. Pocca objetividad, no, la realidad. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Déjame solamente, ya que lo vas a decir, pues ya intervienes con él. Más a ver, sí que es verdad que Pedro Sánchez dijo, ¿no? Hablaba. No, lo dice y lo dice. Bueno, que había que quitar el mayor... ¿Qué dice? ¿Dónde está él? Que por eso hacía la moción de censura. Y la cuestión es ahora, ¿no? Y ahora qué pasa con él, ¿no? Porque ahora no se trata de comparar, porque al final... No, 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 comparar no. Exactamente. Por menos mal que no lo comparan. No, no, no. Por menos mal que no lo comparan. Pero si lo comparan ustedes, hombre. No, no, comparan ustedes. Los que dicen, los que dicen, los que dicen, imagínate si lo comparan, y perdona, Cori, que te interrumpe, imagínate si lo comparan, que dicen que lo del caso del PSOE no se trata de una cuestión de partidos, sino de personas. Y tienen a toda la cúpula imputada. No, es verdad. A toda la cúpula. Pero, expresidente... Voy a buscar los datos. Vamos, vamos. No es la cúpula. Vamos, la cúpula de Andalucía, Lázaro, por Dios. La antigua cúpula de Andalucía. Aunque no sea la cúpula. Es el mayor caso de corrupción de Europa. ¿Tú puedes defender lo de los Eres? ¿De verdad? Todo depende con el cristal con el que miren. Sí, sí, sí. Es impresionante. Si yo he defendido los Eres, es que o me explico muy mal o tú me entiendes. Bueno, a ver, para tener un poco de objetividad, es increíble que esto suceda, o sea, que exista un caso de corrupción en el que se esquilman los fondos para los trabajadores. En prostitutas y cocaína, ¿eh? Para los más desfavorecidos. Cuidado. Y que lo haga el Partido Socialista, o miembros del Partido Socialista, me parece asqueroso, me parece absolutamente inmoral. Pero igual de inmoral que todo lo que hemos visto de la Gürtel, o que todo lo que tenemos de los patios. Y que en casa... Mira que tenemos en casa, ¿eh? Vale. Ahora quiero explicar yo de los Eres. Vale. Entonces, ¿qué va a ser el Partido Socialista para responder? Madre mía, madre mía. Porque aquí, cada vez que una organización política se ve sacudida por un gran caso de corrupción, etcétera, etcétera, mira la caída de Rajoy del gobierno, etcétera, etcétera. La moción de censura planteada por el señor Sánchez. Bueno, es una consecuencia a lo mejor política, ¿no? De todo lo otro. En el PP nos han hablado mucho de reforma interna, de cambio que se ha hecho. Entonces, yo le pregunto a Lázaro, como miembro del Partido Socialista, ¿qué medidas va a tomar el Partido Socialista para purgar todo esto? ¿Qué medidas va a tomar? ¿Qué medidas ha tomado? ¿Cuáles son? ¿Qué medidas ha tomado del 2016 que llega Pedro Sánchez al gobierno? Yo quiero recordar... Al gobierno no, perdón, a la dirección del PSOE. Yo quiero recordar que esta gente está apartada del Partido Socialista y de la reforma política del 2011. ¿Por qué Ciudadanos no lo pidió para darle el apoyo? Lo pidió Griñán, no de Chávez. Y el PSOE cuando llega... Yo creo que no fue Ciudadanos, perdón. De Griñán, no de Chávez. Yo quiero decir una cosa, cuando llega Pedro Sánchez a la dirección, que esto pasa en el 2010 hacia detrás, y Pedro Sánchez cuando eso era un concejal del Ayuntamiento de Madrid, no es lo mismo que ser el número 2 con el Gürtel, o ser el número 1 con el Gürtel, secretario general Rajoy con Aznar, número 2 del partido, y luego presidente del Partido Popular, y aparecen los papeles de Bárcena. M.Rajoy. Pero por favor, es que es enfermizo lo del Partido Socialista. Yo quiero explicarme. Enfermizo es que no me déjablas. Pero es que no expliquen lo de los eres porque no tiene explicación. Son unos golfos, unos corruptos, en prostitutas y cocaína. Y tiene que haber una respuesta del señor presidente. Y sindicatos. Tiene que haberlo. Y sindicatos. Otros golfos también. Ah, claro. Golfos, llámalos golfos. Yo llamo a los míos golfos. Yo llamo a los míos golfos. Yo llamo a los míos golfos. Hombre, por favor, pero si están condenados. Bueno, ahora, si me deja terminar, entonces, Pedro Sánchez llega a la dirección del partido en el 2016. ¿Pero el Partido Socialista está condenado? No, eso es lo que quería decir. No hay financiación ilegal como en el Gürtel. El primer partido y el único partido que está condenado por financiación ilegal, es decir, por doparse las elecciones, por llevar dinero a dinero, pagando campañas, imítenes, es el Partido Popular. Y eso está encontrado. Madre mía, madre mía. Lo dice la justicia. Entonces, no es lo mismo los eres que, naturalmente, el que la hace, que la pague, sea del PP, de Coalición Canaria o de quien sea, pero no vayan a mezclar y no digan que Pedro Sánchez tiene que dimitir. Porque Pedro Sánchez, en el 2010, hacia detrás, lo vuelvo a decir, era un concejal del Ayuntamiento de Madrid, no tenía responsabilidades. Pero es que las tenía Zapatero y tampoco tenía culpa. Esto es, esto es, esto es. Porque era un tema de una comunidad, no una financiación, una res clientelar a nivel nacional del Partido Popular. Acaba Lázaro y Ibarcón. ¿Eso significa que estoy defendiendo a los eres? No. Sí, los estás defendiendo, Lázaro. Los estás defendiendo y los estás justificando. Yo lo que creo que es muy grave, muy grave, porque realmente nosotros no tenemos culpa. Nosotros no tenemos culpa yo, que soy una concejal y que somos los que nos movemos en el barro, los que realmente trabajamos y trabajamos directamente con el ciudadano. A mí estas cosas, cuando las hacen personas de mi partido, me entristece mucho, porque de no está la figura del político y porque nosotros trabajamos por los ciudadanos. Pero yo no voy a defender jamás. Yo tampoco lo he defendido. Mamá, estás defendiendo, estás defendiendo. No, no es cierto. Lo que estoy diciendo es que ustedes intentan de mezclarlo todo. Es decir, como Rajoy ha sido un presunto corrupto, decir que Sánchez ha sido un presunto Pero ¿por qué dices que Rajoy ha sido un presunto corrupto si no? Porque ha parecido los papeles de Bárcena y porque su partido, su partido bajo su dirección fue denegado por la decisión. Pero vamos a ver, en la sentencia, en la sentencia se condena al señor Rajoy. Se condena al Partido Popular. No. Se condena al Partido Popular. No se condena. Entonces no puedes hablar de presunto corrupto. Se condena al Partido Popular. Es que estás mintiendo, Lázaro. Toñi, ¿se condena al Partido Popular bajo su mandato? Utiliza, pero ¿sabes lo que me parece súper fuerte? Porque Ábalos habla de personas y ahora tú estás diciendo... Claro, de partido. De partido. Estás hablando de partido. Exacto. Pero esto no es con una diferencia. Es que el PSOE no ha sido condenado por fin de sesión. El Partido Popular sí. Yo te entiendo lo que estás diciendo, pero el argumento que tú utiliza es que Ábalos dice. O el de leso. Estas personas pertenecían al Partido Socialista, el Partido Socialista no. Vamos a ver, Toñi, pero yo no te estoy diciendo que haya que... Vamos a ver, que en el 2011 lo habían apartado. Prostitutas y cocaína, Lázaro. Prostitutas y cocaína. El dinero de los desempleados, de los andaluces. Prostitutas y cocaína. Ignacio González, el de Madrid, el presidente de la Comunidad de Madrid, el del fin, que al final fue rana. Que sí, que sí, que sí, que no. Eso sí fue enriquecimiento. Yo no lo... Fíjate. Es enriquecimiento. Es cierto que el de aquí fallecía esta semana en la enfermería de Tenerife. Pero quiero decir una cosa. El Partido Socialista Obrero Español, bajo el mandato de Pedro Sánchez, cuando llega a la dirección del partido, firma un código ético avalado, apoyado y diseñado por Transparencia Internacional. Pues que se vaya Pedro Sánchez. ¿Pero por qué se tiene que ir a Pedro Sánchez? Pues por supuesto, el mayor caso de corrupción de toda Europa. No te estoy hablando de falla. Entonces, Casado tiene que dimitir. No, pero ¿qué estás mezclando? Si Casado vino después de la sentencia de Gürtel. ¿Y Pedro Sánchez cuándo vino antes? Pero por favor, pero si estaba... ¿Pedro Sánchez vino antes? Estaba metido... Vamos a ver, el señor Pedro Sánchez dijo que no daría cobertura a ningún caso de corrupción. ¿Y quién le ha dicho que la da? El señor Pedro Sánchez pidió la dimisión de Mariano Rajoy por el caso Gürtel. El señor Pedro Sánchez, si tiene o tuviera alguna coherencia política, tiene que irse del Partido Socialista. No, y déjame que te diga una cosa. Me dijiste antes... Este Pedro Sánchez llega en el 2016... Me dijiste antes, Lázaro, por favor, si puedo decir esto nada más. Dijiste antes que no sabías los medios de comunicación que yo veía. Resumen de la cobertura mediática de la sentencia de los ERE. Directo La Sexta, cero mención al PSOE. Directo Televisión Española, cero mención al PSOE. Canal Sur, cero mención al PSOE. El diorio, cero mención al PSOE. Pero que me da igual quién lo gobierne. Te estoy diciendo que no se hable del mayor caso de corrupción. No, faltaba la verdad. Yo, perdón, entre... A ver, ¿alguien vio ayer en el ojo vivo? A ver, vamos a ver qué piensa Cori y coalición aquí. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo en la justicia, creo que... Y no maltratamos al juez Garzón como lo maltrataron ellos. Porque Garzón era bueno cuando metía a los de ensalos a la cárcel. Pero cuando intentó de meterlos... Pero por Dios, céntrate en los ERE. Olvídate del PP, que yo sé que están enfermos con el PP. Olvídense del PP. El problema es que tú intentas... Tienen un problema gravísimo de corrupción en tu partido. Yo simplemente lo quería decir... Por financiación ilegal. Por favor. A ver, dejen que Cori intervenga. Tenemos que respetar, evidentemente, las sentencias y hay que condenar, igualmente, pues, del partido que sea, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando aquí. Evidentemente no podemos comparar, no se trata de comparar. Lo que sí hay que decir es que en cantidades, ahora mismo estamos en el análisis de los ERE, que es uno de los casos de mayor, bueno, pues, corrupción en este sentido. Yo no quisiera tanto entrar en... porque luego podemos ser más objetivos y podemos ver aquí todas estas cosas. Es que a lo mejor con este caso de los ERE se entiende el ascenso de Vox en Andalucía, por ejemplo. Yo lo que quiero... aquí lo que quiero, quizás, un poco para intentar llevar la tertulia en este sentido, de si afecta o no ahora a ese pacto, ¿no? Que eso es Podemos. Claro que nos va a afectar. ¿Por qué? Porque no hablan de la coherencia política. Claro. Pero afectó a la comunidad de Madrid. Claro que nos va a afectar. Afectó a la comunidad de Madrid con el caso Gürtel. No afectó a la comunidad de Madrid con el caso Gürtel. Ciudadanos apoyó, que venía a regenerar, porque Ciudadanos venía a regenerar la política, y apoyó en Andalucía, te compro... Mira, te compro el discurso, ¿vale? Mandas a la oposición al PSOE para regenerar la política, pero luego en Madrid no lo hace. Viviendo la misma hora de medir, el PP de Madrid, que encima Gabilondo ganó las elecciones, tendría que estar en la oposición, y vuelvo a decir, el Partido Socialista no está condenado por financiación ilegal. ¿Que hay corruptos? Sí. ¿Que hay un código ético de quecharlos? Mira, yo les recuerdo, les quiero decir, porque Gumersindo, Gumersindo, tuvo que abandonar el PSOE por el código ético. Y eso significa que funciona después del 2016. ¿Qué pasó con Gumersindo? Lo absolvieron después de los problemas. Pero había un código ético que dice, dice, claro, si estás imputado no tienes que abandonar la vida pública, pero cuando el juez determina o abre juicio oral, se tiene que ir. Y eso lo han hecho. Lo han hecho con Casimiro Curbelo, que al final le han dado la razón. O sea, el Partido Socialista, el código ético funciona. Ahora, me parece de verdad, de niño, decir que Pedro Sánchez es culpable de los EREs cuando era concejal de... Madre mía, madre mía. Ustedes están enfermos. Y están enfermando a la población. Que se estaba usando en el sentido de decir, te presento una moción de censura porque tu partido es corrupto. Y ahora, pero escúchame, no sé, y ahora él es el representante, por así decirlo. El mayor impostor. Pero que sigue ganando lesiones. El mayor impostor. Pero si no la ganó, hombre. Eso es lo que le duele a usted. Pero si bajó en escaños. No le puede hablar de una... Tampoco le ganó al PP. Pero es que yo no hablo de eso. Pero es que ustedes hablen de ganar. Pedro Sánchez sí que le ganó al propio PSOE, que era el PSOE de Susana Díaz, el PSOE de los EREs. Eso sí que es cierto. Que por cierto, que por cierto. La derecha le aplaudía con las orejas a Susana Díaz. Que por cierto. Le aplaudía con las... Solo hay que ver las intervenciones del señor Rajoy. Yo, de verdad, que estoy... No, le quiero contestar a ella. Termina, que vamos a otro asunto. Y sigue, solo contestarte. Es verdad que se presentó una moción de censura, pero ¿tiene que ver algo Pedro Sánchez con Rajoy en el Gürtel? Nada, nada. No tiene nada que ver con el Partido Socialista. De partido. De partido, Lázaro, de partido. Condenado, tu partido condenado. Que sí, pero que yo sé. El PSOE dice, vamos a hacer una moción de censura porque el PP es corrupto y no se puede permitir esto. Bajo el mandato de Rajoy. El PSOE le dice al PP eso. No, pero es que... Lázaro, déjala terminar de hablar, chico. Y ahora, ¿el PSOE qué va a hacer? Tú viste el debate de... ¿Y el PSOE qué va a hacer ahora? Vale, pero tú viste el debate de la moción de censura. ¿Lo viste? No lo ha dicho. ¿Viste lo que cuando se subió Pedro Sánchez, si usted quiere acabar con esta moción de censura, dimita. Dimita y no hay moción de censura. No sale la moción de censura. Es decir... Pero ¿y ahora qué va a hacer el Partido Socialista? Pues seguir gobernando porque no tiene nada que ver. O sea, en función de la vara anteriormente... ¿Tú también estás metiendo la misma vara? No, pero es que la vara tiene que ser la misma. Es que la vara tiene que ser la misma, Lázaro. La moción de censura se presenta porque Rajoy estaba en el caso Gürtel. Son unos incoherentes, los del Partido Socialista. Incoherentes y mentirosos. Impostores. Bajo su mandato. Es que estamos hablando bajo su mandato. Claro, pero... Es que el Gürtel se crea bajo su mandato. Y no es lo mismo. Y yo lo que creo es que los ciudadanos ahora mismo lo que quieren es que le demos respuestas, que le demos soluciones. Los ciudadanos queremos que se purgue todo. Vamos a ver, coño. Y ya está. Te pongo el ejemplo. Y que cada uno aguante su... Su mochila. Exactamente. Pero Clavijo tenía que dimitir con la sentencia de las Teresitas. No, porque él no era responsable en aquel entonces. Él vino después. Entonces, como responsable de Clavijo tenía que dimitir de las Teresitas. No tenía que dimitir. Menos mal que hemos vuelto a nuestra órbita canaria e insular. No, pero es importante hablar de esto. Estamos hablando de la coherencia política del partido. No la tiene, no existe. En el Partido Socialista no existe coherencia política. Y en su socio preferente, menos. Porque eso no se sabe ni dónde están. Los bolivarianos. Y los sacaron de Valencia y los trajeron a Madrid. El Gürtel. Al bigote, al otro y al otro. Yo pregunto ahora, con esta situación, ahora el pacto... Prostitutas y cocaína, señores. 648 millones de euros de todos los parados de Andalucía. Prostitutas y cocaína. Que no compares, que no compares, que son unos golfos. Agachen la cabeza, pidan perdón, pidan disculpas a los españoles. Es lo que hay que hacer. Sal a dar la cara, señor presidente. Ha salido. Ha salido Ábalos a dar la cara. Ábalos. Yo creo que los ciudadanos quieren... ¿Sabes quién es Ábalos? Responsabilidad. Responsabilidad. Coherencia política. Coherencia política. Yo también creo que tiene que haber coherencia política. Que quien tenga que pagar, padele. Coherencia política no machacar a un juez. Y llamarlo perseguido al Partido Popular. Yo sé que les interesa mucho todo esto, pero tenemos que cortar, que nosotros somos un medio local y en realidad... Y hemos ya hecho la mención. Y ya suficientes porque aquí tenemos mucha tela que cortar. Estamos en el... Vamos al punto 3, que si no se me va el guión. Vamos a hablar de medio ambiente y de aguas, porque el Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha aprobado sus presupuestos y nuevos proyectos. Y hemos conocido también que el Estado va a mandar 70 millones de euros para destinarlos a la depuración de aguas en Granadilla y en el oeste de Tenerife. Aquí, yo no sé, no hay ningún caso de corrupción conocido acerca de la depuración de aguas en Tenerife. Ahora, si pensamos, tenemos que saber que todos los ciudadanos de esta isla pagamos el alcantarillado y pagamos la depuración de las aguas. Que luego no se depuran. Y de esto se queja hasta el sector turístico. Por ejemplo, en el sur de la isla de Tenerife, los empresarios del turismo no entienden qué es lo que estamos haciendo. Bueno, el tema de los presupuestos del Consejo Insular de Aguas, hay una reducción del 2,6 o del 2,3. Es algo, es otra incoherencia de estos partidos que hacen muchas declaraciones e intenciones, como lo de la emergencia climática. Y luego, cuando pueden hacer algo para la calidad de nuestras aguas, destinan, creo que de esos 70 millones que no están en presupuesto, ni hay convenios con el Estado, van a destinar de esos 10 millones de euros para el saneamiento de la zona norte. Es decir, a mejorar la canalización, pero luego no amplían lo que tienen que ampliar, que es la DAR del Valle de la Orotava, la depuradora, porque está a punto de colapsar y es necesario. Con lo cual, son emergencia climática, por un lado, cuando puedes destinar una partida presupuestaria a ampliar algo que va a afectar directamente a nuestras aguas, no lo hace, sino simplemente, creo que es... Claro, tenemos un presidente que mira para el sur todo el rato, está todo el rato mirando al sur, va destinado a las depuradoras de las que has hablado antes. Es lo mismo la incoherencia política del Partido Socialista, de su socio preferente, que es un bolivariano, un comunista de locos. Y ustedes tienen de socio en la Comunidad de Madrid un xenófobo y un fascista. Yo lo único que quiero... Llamado a Abascal. Eso lo tienen ustedes en Andalucía y en Madrid, y no dicen nada. Yo, con respecto al tema del saneamiento de agua... Tendrás que, cuando tú llamas a alguien fascista... Ah, no lo es, Abascal. Y cuando tú llamas a alguien... Cuando defiendes a la Fundación Franco, ¿qué es? Cuando dices que Franco no fue un dictador, que... Oye, yo les digo una cosa, ustedes tienen... Bueno, en España no hay fascismo, hay nacionalcatolicismo. Bueno, es que es nuestro fascismo. Yo de verdad... En la Falange, hasta donde yo sé... Un pacto con... La Falange, hasta donde yo sé... Con Abascal. Con Abascal no, pero en lo de... El boxeo en la Comunidad de Madrid. Y en Andalucía, ¿eh? La primera vez que el Ayuntamiento de Madrid no se va a manifestar contra la violencia de género. ¿Por qué? Porque tienen un pacto y porque los sustenta a vos. Eso ha pasado hoy. Ustedes son unos de magos. ¿Por qué se me van? ¿Por qué se me van? Que estamos hablando de las aguas. A él que le encanta comparar. Yo me refería a la política nacional. Es que ya me voy a hablar del Consejo de Aguas. Porque es un bolivariano. Ustedes gobernaron todos los bolivianos. ¿Por qué es un bolivariano? Por eso, porque al final luego también Podemos están en otros sitios también. O sea, que vamos a ver. A ver, depuración de aguas. Le echamos, Caquita. Yo quiero decir... Que el verano pasado y el anterior nos decían que microalgas. Y nos intentaban engañar como a su bobo. ¿Qué microalgas? ¿Qué microalgas? Son microcacas directamente. Yo lo que creo es que durante el año... No sé, se soltó la sonda ahí. ¿Amole ya la pupa al Zoe también? El globo sonda se soltó. ¿Quién era responsable en el Cabildo? Pues precisamente el Partido Socialista. No, yo sabes perfectamente que no me refiero a eso. Pero aquí hay una responsabilidad compartida. Ayuntamientos, Cabildo, ¿no? Con lo de la depuración de agua. Lo que sí es que en este caso va a ser muy positivo, por supuesto. Creo que es un tema que ya lo hemos hablado aquí otras veces en la tertulia, que tenemos que coger el toro por los cuernos en ese sentido, ¿no? Sobre todo por la necesidad que hay en la isla de Tenerife para esto. Pero sí que es verdad, y aquí quiero añadir, que esos proyectos que se han presentado no hay ninguno nuevo. Ya es algo de lo que ya se venía trabajando. Y pues quiero aprovechar este espacio para agradecer ese trabajo que tanto el funcionariado del Consejo Insular de Agua, todos los trabajadores, pero sobre todo porque son proyectos que venían bajo el mandato de Carlos Alonso y Martínez del Partido Socialista. Ah, te iba a decir, ¿quién lleva al Consejo Insular de Agua? No, no, a ver, no me vas a pedir a mí... Por cierto, el cambio climático, que ahora no se preocupa tanto el Partido Popular en el cambio climático y que su socio de gobierno dice que es una conspiración, que eso de cambio climático, nada, que eso lo hace vos, ¿eh? Eso lo dice vos. Por cierto, otra mentira más de que no se preocupa con el tema del cambio climático. Se han aumentado los presupuestos del gobierno de Canarias, 15 millones de euros más. Eso le sumas el dinero que inyecta el gobierno del Estado de 70 millones, que también, al fin y al cabo, es cambio climático, y estamos comprometidos con el cambio climático y lo llevamos en nuestra agenda y nos sentimos orgullosos de llevar esa bandera. ¿Me puedes decir acciones? Porque es que esto... Aumentar el presupuesto significa que vas a tener más repercusión. Por eso digo, Lázaro, la incoherencia política que a ustedes les acompaña siempre y la declaración de intenciones. En el puerto de la Cruz, y me voy a ir a algo que tengo aquí al ladito, tuvimos que declarar la emergencia climática. Nosotros, sin necesidad de eso, con López Afonso, con López Afonso, cuatro años que fue alcalde, realizamos numerosas acciones con la sostenibilidad. Adquisición de coches eléctricos, siete puntos de recarga de los coches eléctricos, las luminarias inteligentes. Estamos trabajando en una tasa inteligente de recogida de residuos que ha llegado el PSOE y ¿sabes lo que hizo? Se la cargó. ¿Por qué se la cargó? Porque no quieren trabajar. Porque no quieren trabajar. Toñi, ¿qué pasa con la piscina municipal en el puerto de la Cruz? La piscina es la mayor vergüenza que está cometiendo el Partido Socialista, ese presidente del sur, porque al norte no lo mira ni para atrás, y el alcalde... ¿Hasta dónde se va? Madre mía de Dios. Estamos hablando de la piscina. El proyecto ya estaba... ¿Tienes que reconocer que en el conceso se va a ser? Lázaro, no defiendas lo indefendido, que llevo ningún tema de la piscina. ¡Increíble! Para que Toñi explique, ¿qué es lo que pasa con la piscina del puerto de la Cruz y luego cada uno nos explica qué es lo que pasa con... Este señor considera que es una obra faraónica, que no merece el puerto, que el puerto merece un charco de perro. Porque esa piscina va a tener un centro de alto rendimiento. Claro, exactamente, un centro insular. Que ya estaba... Corín me puede apoyar en esto y me puede constatar todo lo que estoy diciendo. El proyecto ya estaba a punto de salir a licitación. Y llega este señor y además en los pasillos se ha dicho y se sabe que la quiere dejar sobre la mesa. No quiere esa piscina para el puerto de la Cruz. Pedro Martín dice que el puerto de la Cruz no es merecedor de ese centro insular que íbamos a proyectar y hacer si hubiésemos seguido los que estábamos gobernando, evidentemente. A ver, Lázaro... No es cierto que la piscina no se vaya a hacer. De hecho, Pedro ha dicho que va a cumplir con la piscina. Lo que sí es cierto es que ve unos gastos, un proyecto que sale muy caro y que ve unos gastos que no le cuadran y que los va a analizar. Lo dijo bien claro, no te dieron una entrevista. No nos cuadran los gastos de la piscina municipal, del puerto de la Cruz. En el sur le cuadran todos los gastos. Eso no significa que no la vayan a hacer. Lo que pasa es que no les cuadra, como no les cuadra lo de Juan Luis Guerra. Es para que lo sepan. Eso sí, lo abordamos luego. Están en la oposición no por culpa del Partido Socialista sino por culpa de los ciudadanos que le han votado al Partido Socialista. Les ha ganado las elecciones, ustedes gobernando, les ha ganado Marcos Inés en las elecciones. No pasa nada, como se las ganó las anteriores, pero con un pacto con cohesión que le han ganado ustedes. Marcos Inés tiene ocho concejales y el Partido Popular tiene ocho concejales. Y si nosotros hubiésemos querido gobernar con los bolivarianos, hubiésemos gobernado con los bolivarianos, pero no hemos querido. Exactamente. Pero te puedo contestar. Por favor. Por favor, de verdad. Pero aquí resulta que estamos hablando de la piscina donde el señor presidente dice que es una obra faraónica y resulta que no creo yo que una piscina sea... Primero que no es una obra faraónica, es lo que se merece. Nadie te dice. Bueno, no, nadie no. Lo ha dicho Pedro Martín. Lo dijo él, pero no niegues eso, chico, que salió en un periódico. Ha habido la plataforma de la piscina, chain.org, la gente movilizándose. ¿Sabes por qué? Porque al final es un proyecto de muchos años. Es un proyecto en el que se ha trabajado, en el que se ha consensuado, lo que se ha trabajado con los colectivos, se ha trabajado y lo que no puede ser... Lázaro, no hables de lo que desconoces. ¿Concensuado? No hables de lo que desconoces. ¿No está de acuerdo? No hables de lo que desconoces. Si fuera consensuado fuera con toda la fuerza. De colectivo, grupo, en ese sentido. Se supone que tiene que haber un proyecto, ¿no? Sí, pero es que resulta que tiene que haber un consejo de gobierno, porque hoy es... Mintió otra vez, mintió otra vez. Porque son mentirosos patológicos. No lo llevó en el punto de la orden del día. Salen un vídeo diciendo, señores tranquilos, claro, como ven, todo lo que se está armando en el puerto, evidentemente en el puerto teníamos al... La oposición en bloque está... Al club de Martianes en división de honor en Waterpolo. Los campeones de España en salvamiento y socorrismo. O sea, tenemos una cantera en el puerto, una cantera en natación, y sale este señor y dice, cuando se ve el andar de la perrita, señores tranquilos, yo el martes lo llevo al consejo de gobierno. Palabras por un lado, el orden del día por otro. ¿Lo llevo al consejo de gobierno? No, miente nuevamente. ¿Qué sale a decir para justificar eso? Lázaro, yo te entiendo. A veces es muy difícil, muy difícil defender a nuestros representantes. Te lo digo yo, que a veces me cuesta mucho de los míos. ¿Qué sale para decir a justificarlo? Nunca lo he hecho. Que no se llevó al consejo de gobierno, pero que lo están estudiando. Este señor dice que es una obra faraónica para el puerto. ¿Quién es usted para decidir dónde van las obras faraónicas? Si lo llega a ser. Hombre, él es el presidente del cabildo. Si lo llega a ser. Existía un proyecto, existía una licitación, y los portugueses y la zona norte merecen eso y más. Lo que me traen es que el presidente no lo hicieron cuatro años antes. Pero había acuerdo con el cabildo. Eso es no tener ni idea de los procedimientos. Eso es no tener ni idea de los procedimientos. ¿Cuánto llevaba Carlos Alonso gobernando este cabildo? ¿Cuánto llevaba? Ocho años. No le pidamos a Pedro en cinco meses. Pero si lo tiene para sacar la licitación, Lázaro. Yo le recomiendo a los televidentes que oigan la entrevista que la busquen del Radio Club Tenerife, donde Pedro lo que dice dice oiga, nadie está diciendo que no se vaya a cumplir con el puerto de la Cruz. Es más, lo dice, acusa a la oposición de manipular sus palabras. Porque dice, se va a hacer lo único que no nos cuadra una serie de cosas en el proyecto. Pues mira, yo les voy a recomendar a los televidentes que escuchen el vídeo del señor Pedro Martín y lo que hace el martes. O sea, ¿miente? Que escuche. Que escuche. Que escuche. Que escuche. No puede llevar a la Conseja de Gobierno. No se puede llevar a ese poco que le faltan papeles. Venga, hombre. Que no faltan documentos. Que escuchen a Carlos Alonso que ha intervenido en varios medios de comunicación hablando de este proyecto. Me encanta que el PP defienda a Coalición Canarias. No es que lo esté defendiendo. Pero es que no estoy defendiendo a nadie. Estoy hablando de lo que se ha ido. Es mucho de realidades. Yo creo que es una falta de respeto. No, no, no. Me encanta que el PP defienda a Carlos Alonso. Trabajamos conjuntamente, te guste o no, te guste o no, Lázaro, Coalición Canarias con Carlos Alonso y con López Afonso en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Trabajamos conjuntamente para que ese proyecto saliera adelante. Y ese proyecto iba a salir adelante, como te digo, si hubiésemos seguido gobernando los mismos. La realidad es que no estamos gobernando los mismos. Porque hayan querido que estén... Porque el pueblo no ha puesto su sitio, ¿no? Porque hayan... Eso es una chorrada más de las que has dicho, pero bueno. Eso es según la administración, porque ya puse el ejemplo del Cabildo. Porque van en las elecciones, que se lo coman, que se lo beban, que se lo beban, pero que respondan los portugueses a la ley de Cabildo. Hombre, es imposible hablar con este señor, ¿eh? Pero debería ser imposible. El más votado fue Carlos Alonso. Me acaban de decir. No, pero eso para el puerto sí vale, pero para el Cabildo no. Marcos Inéses, lo han puesto a los ciudadanos porque ha sido el más votado y a Carlos Alonso no, que fue el más votado. Un momento, Marcos Inéses tuvo que pactar y poder conseguir la mayoría absoluta para gobernar, como lo tuvo que hacer Ángel Víctor, como no lo pudo hacer Juan Ángel Víctor. Pues Lázaro, te estás contradiciendo. ¿Me quieres girar la tortilla? Totalmente. La ley de Cabildo es presidencialista, sí, lo sabemos. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del apoyo que los ciudadanos dieron a las listas más votadas. Y tú has dicho que Marcos Inéses está ahí porque el pueblo lo ha puesto ahí. Yo he dicho. Y yo te acabo de decir que el Partido Socialista ha utilizado una moción de censura porque no ha respetado a la ciudad de la niña. No, 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 eso no es cierto. Ojo, ¿eh? Con todo el respeto a la legalidad de la moción de censura. No quiero hablar de esto. Se presenta una moción de censura. Pero por eso te digo, sí. Medio minuto porque ya vamos al primer corte de público. Yo espero que la piscina salga. Por ponerle un... Y a los televidentes que escuchen a Pedro Martín cuando miente y que escuchen también a Carlos Alonso en sus intervenciones cuando dice que todo el proyecto está hecho. Además que se lo pregunten a los técnicos del Cabildo cómo está el proyecto. A los técnicos. Nuestros telespectadores son muy listos. Y no solo nos ven a nosotros sino que leen que, bueno, nosotros los animamos a ellos. Yo quiero decir... Es muy difícil ahora, ¿eh? Tener una... La ley de Cabildos dice que la fuerza más votada tiene que asumir la presidencia. ¿Estamos hablando de la piscina? Un momento. Déjeme terminar. Yo sé que no te gusta que ustedes demostrar Me tengo que ir a público. Tú no sabes lo que me gusta y lo que no me gusta porque acabas de conocer. Me acabas de conocer con lo cual no sabes lo que me gusta y lo que no me gusta. Me gusta la integridad. Me gusta la coherencia y me gusta que se trabaje. Cosa que tu partido no hace. No hace. Pero aún así lo que quiero decir... Vamos a leer un buchito de agua, anda. Bueno, nosotros regresamos enseguida unos minutos de publicidad en Canal 10 y enseguida estamos de vuelta con más. Aquí en La Tertulia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!